Rigoberto Daza, Los Federales Hola que tal mis madrecitas de Radio Sinaloa TV Les habla Rigoberto Daza del grupo musical Los Federales Les quiero dedicar esta canción por su maravilloso día Ya que el domingo voy a estar muy ocupado Lo hago con mucho cariño de parte de todos mis compañeros, mis amigos Que nos acompañan acá en este maravilloso grupo A todas las madrecitas con muchísimo cariño de parte de Lupita Villa De Jesús Zamora, de Bruno Castillo, de Joel Enrique, de José Luis Del señor Alangarín, de todos estos compositores grandes que tiene México Les voy a compartir entonces una canción a capela A todas estas bellas madres que nos acompañan acá Y a todas las demás naciones que nos están escuchando Y nos están apoyando siempre con sus bonitas palabras, elogios Muchísimas gracias Y esto dice así, con mucho cariño Celebremos con gusto señores Este día de placer tan dichoso Que en tu santo se encuentre gustoso Y tranquilo su fiel corazón Vive, vive feliz en el mundo Sin que nadie perturbe tu mente Le pondremos un labrén en tu frente Unas conchas y perlas del mar Mamacitas de México y a todo el mundo Solamente un recuerdo ha quedado De la infancia que al fin ya pasó Celebremos este día tan dichoso Tus amigos, parientes y yo Las estrellas se visten del ala Y la luna se llena de encanto Al saber que hoy es día de tu salto Dios bendiga este día de placer ¡Ua, ua, ua!